El código electoral que existe hoy es producto de los partidos tradicionales, incluyendo cambio democrático. Hubo una comisión que discutió una propuesta de reformas electorales donde participaron los partidos políticos. Cuando eso se llevó a la asamblea, ¿verdad?, los partidos políticos que estuvieron en la discusión, que fueron consensuados a esa propuesta, la rechazaron. ¿Verdad? Nosotros que por primera vez participamos, estábamos de acuerdo con esa propuesta de la Comisión Nacional que discutió la propuesta de reformas electorales, aunque no es un código democrático tal como nosotros planteamos. Y ahora escuchamos la pugna que hay entre los partidos políticos, ¿verdad?, sobre una propuesta que está haciendo el partido gobernante, que lógicamente no resuelve las grandes necesidades que tiene la población. Y decimos nosotros que son demagogos porque cuando ellos administraron el Estado hicieron lo mismo que está haciendo cambio democrático, el mismo método. Los madrugonazos traen personas pagadas para enfrentar al que se opone. A nosotros nos hicieron eso y podemos mencionar hechos importantes. Lo hicieron cuando la ley del Seguro Social... ¿Y es por eso que no participan? No participamos. Nosotros tenemos una marcha el 20. Imagina tenemos un encuentro de dirigentes de la universidad y el 20 vamos a hacer una marcha en contra del alto costo de la vida, exigir más seguridad para la población, rechazar cualquier intento de privatizaciones de lo que quedan de las empresas estatales. Ahora, ¿Frenadeso forma parte del Frente? ¿Frenadeso del Frente por la Democracia? ¿Frenadeso no es parte del Frente por la Democracia? El Frente guacho.